¡Hola chicos! Soy Carlos Artaza, uno de los cuatro socios del bar Capagocchia, aquí en la parte vieja de Donosti. Y nada, vamos para adentro, os enseño mi local. El bar Capagocchia surgió a raíz de que somos cuatro amigos aquí de Donosti de toda la vida. Queríamos hacer algo bonito aquí en Donosti, para la gente local, para nuestro público, para la gente de nuestra casa, por así decirlo. Y la verdad que desde un principio teníamos claro que íbamos a trabajar con buen producto, producto de temporada, sacar fueras de cartas, para que cada vez que vengáis aquí tengáis cositas nuevas que podáis probar y podáis disfrutar con nosotros. Súper bonita la decoración con los globos, ¿verdad? Bueno chicos, sin más preámbulos, os voy a dejar con mi amigo y socio Borja, que os va a preparar unos platos que hacemos aquí en el bar Capagocchia, que espero que os encante. Hola, muy buenas, mi nombre es Borja Olano, jefe de cocina del bar Capagocchia, Donosti de toda la vida. Cuando yo era pequeño, el padre de Borja me llevaba en moto por ahí. Y nada, os vamos a explicar ahora mismo uno de los platos que hacemos en el bar. En este caso va a ser un ravioli de verduras. Y lo primero de todo que vamos a hacer es empezar a pochar la cebolla con el pimiento verde y el pimiento rojo. Y ahora añadiremos el calabacín y la berenjena, ya que requieren de menos tiempo de pochado. Bueno, pues he decidido realizar esta receta, ya que soy muy fanático de la pasta en general. Y desde que hemos abierto el bar hemos tenido la idea de tener un ravioli presente en nuestra carta. Y ahora pues hemos decidido hacer el de verduritas también, pues de cara a que sea un poquito, por decirlo de una manera, un poquito más saludable. Bueno, pues ahora que ya tenemos la verdurita preparada, la dejamos un poquito al dente para que puedas notar un poquito de mordida en boca. Y nada, pues ahora la retiramos a un cuenquito. Y vamos a proceder a lo que es darle la forma del ravioli. Y vamos a utilizar una pasta guantón que está hecha a base de harina de trigo y huevo. Y le daremos la forma con un cortapastas. En este caso será redonda. Una vez que tenemos ya el ravioli cocido, lo sacamos del agua y procederemos al emplatado. Ponemos nuestro ravioli mitad del plato. Lo napamos con nuestra cremita de puerro. Le rallamos un poquito de parmesano por encima. Le ponemos los puntitos de pesto. Y con un poquito de cebollino picado, terminamos de darle color a nuestro plato. ¡Qué bueno! Que simple, pero gozo gozoa. Bueno, pues una vez con la elaboración lista, nos queremos despedir de vosotros. Los cuatro socios, Anne, Íñigo, Charlie y yo. Y nada, os queremos mandar un saludo y un fuerte abrazo especialmente a vosotros, Ander y Gabriela. Y os esperamos en el local para que probéis nuestro ravioli. Un saludo y un abrazo. ¡Aguro! 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 ¡Aguro!